Se ha presentado un proyecto de la creación de un vivero municipal, así es. Bueno, existe un vivero, no sé si es municipal, pero está en la escuela Clara Guti, ¿es esto? ¿Tenían conocimiento? Eso es lo que estábamos tratando en la sesión, porque realmente nunca ha existido, aparentemente, si viveron... Yo personalmente me había personado a la escuela, no hay nada. A lo mejor así habrá funcionado en algún momento, pero en realidad yo recuerdo cuando el tiempo estaba de diputado el señor Jordán, incluso yo tengo un árbol en la vereda de mi casa que él andaba repartiendo los árboles, aquellas personas que se habían anotado. Así que nosotros veíamos muy importante la creación de este vivero, porque realmente vos viste cómo está el clima actualmente en nuestra ciudad, no tan solo acá, sino en distintas partes del mundo. En realidad, en pleno invierno tenemos altas temperaturas, en verano tenemos frío, o sea, tenemos un clima bastante cambiante. Entonces, era importante, digamos, crear esta ordenanza para poder tener la posibilidad de que los vecinos, los huemenses, tengan fácil acceso y de forma gratis a una planta, a un árbol o semilla para plantar en su casa, en las plazas, en diferentes lugares donde se lo pueda ubicar. Y concientizar que no los rompan, ¿no? Porque lamentablemente se ven que árboles que están creciendo son quebrados por manos anónimas. Exactamente, quizás muchas personas no tenemos conciencia de lo que significa tener un árbol en nuestra casa o en nuestra ciudad. Es muy importante. Este, el proyecto también marca de que se cree también una cortina de árboles y que la municipalidad obliga a los finjeros a crear esa cortina de árboles, porque realmente vos viste que, primero y principal que va a ser favorecida a las zonas rurales por la oxigenación, a la zona urbanizada también, y mucho más por los fuertes vientos que azotan a nuestra ciudad, va a servir como una valla protectora. Especialmente cuando están fumigando, ¿no? Sí, sí, especialmente en ese sentido, porque vos viste que cuando corre viento y todo ese pueblo va a diferentes lugares, así que es muy importante, digamos, la creación de este vivero. Bueno, también se había aconsejado al arquitecto Perti en su momento de que se haga una cortina en el parque industrial. Creo que ella había hecho un visivo, un bosquejo, para que allá se produzca una cortina natural. Por eso es importante que desde la municipalidad se ordene, digamos, a esta creación de cortina de árboles, que realmente se lo haga porque, como te digo, el medio ambiente está totalmente desprotegido, nosotros estamos totalmente desprotegidos y si no tomamos conciencia de lo que significa tener un árbol, la verdad que estamos retrocediendo mucho más de lo que estamos actualmente.